¡Suscríbete! Es un poco ya estar bien, bien del todo Antes de ponerme a grabar Y bueno, pues he decidido empezar Grabando Fall Guys Ahora, cuando termine, quiero grabar Susima, porque al ser más corto Así puedo subirlo hoy y que hoy tengáis Vídeo y no dejaros sin vídeo ¿Sabéis? Y bueno, pues también Decir que Booker Booker os saluda desde sus sueños Que está, no, al otro lado Ahí, ahí está Todo dormido es patarrado Y bueno, pues sí que he estado Jugando un poquitito, no mucho Pero un poquitito así por mi cuenta Antes de volver a grabar Quería jugar un poco para Para no estar muy desentrenada Y bueno, pues desbloqueé Este atuendo, la parte esta de arriba Que se llamaba No me acuerdo cómo se llamaba Ratops Sí, bueno, pues del Ratops Y he visto, antes de empezar A grabar, que en la tienda está la parte de abajo O sea, que voy a Intentar conseguir, me faltan 2000 monedas O sea, que voy a intentar conseguir la parte de abajo No sé si en este vídeo Porque Cuesta un montón conseguir monedas en este juego Te las dan ahí como a cuenta gotas Pero bueno, a ver si hay suerte Y dentro de nada Empieza la segunda temporada Creo que le quedaban 12 o 13 días A esta temporada Y tengo muchas ganas De ver cosillas De la segunda temporada Porque creo Por el vídeo que estuve viendo Que estuvieron enseñando Que se va a enfocar más En rollo así como medieval Los atuendos también Por lo que he visto Están muy chulos En plan bruja Caballero Dragón Y bueno Pues los escenarios también así Estilo medieval Tiene Tiene que estar Si lo hacen bien Tiene que estar guay Porque sí que es cierto Que es un juego Divertido Que te echas unas risas Lo pasas bien Pero cuando llevas mucho tiempo jugando Lo mismo Sabéis Cansa un poquillo Aunque sí que es cierto Que han modificado Hay algunos escenarios Que los han modificado Por lo que estuve viendo Ya os digo Lo poquito que he jugado Para no estar tan desentrenada Otra vez Sí que he visto Algunos pequeños cambios No muy grandes Ahora iremos viendo también Que hay veces Que te sale un escenario Y hay algún cambio Y hay veces que te sale El escenario antiguo O sea que no sé en este Pero bueno La piríndola Bien Empezamos bien Porque este No es de los Complicados Complicados El que no puedo con él Es el de Ay no me acuerdo Cómo se llamaba Ay no me acuerdo Cómo se llamaba El que odio profundamente Vale aquí ya Aquí sí que hay que saltar Eh hola Me dejáis saltar Gracias Madre mía Ay no me acuerdo Eh bueno A lo mejor Galería de trompazos Ahora Eh hola Es que me está No me dejaban agarrarme Y me estaban empujando Vale aquí cuidado Porque Me van a dar Vale No El otro día Entré en bucle Y es que no podía salir O sea Me Me quedé fuera De De esta ronda Porque entré en bucle No paraba de darme Y Y ya os digo Era como que Volvía a caer Me daba Volvía a caer Me daba Y así en bucle Y era como Bueno pues nada Pues en algún momento Dejaré de Dejaré Dejaré de Comerme El aspa Ay 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 Menos mal que ha habido El punto de guardado ahí Vale ahora saltamos aquí Antes de que venga Bien 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 Ya os digo Esta Suele ser fácil A mi me parece De las más facilillas A menos que tenga muy mala suerte Y entres en bucle Como me pasó a mi Suele ser de las facilillas Aunque empiecen a darte También Suele ser de las facilillas Pero también puede ser Que cuando veas Que quedan pocos Para clasificarse Empieces a ponerte Nervioso Nerviosa Y entres en En otro bucle Aunque no sean las aspas Del molino Pero también en los giratorios Sabéis que eso también Me ha pasado alguna vez En plan Uff Quedan cinco No llego Si llego Y Y empiezas ahí A hacerlo todo mal Saltas mal Te da La barrita esta La Como No sé como llaman La barrita esta giratoria Pero bueno Lo importante es que Ya he pasado una ronda Vale Y esta También suele ser sencilla Dependiendo También de la suerte Y de la gente Porque en esta Normalmente me suelo clasificar Pero hay veces Que me ha pillado Todo el montonazo de gente Y me han dejado atrás No he podido pasar las puertas Vale Vamos a ver si tenemos suerte A ver si llegamos a la final Va Venga El otro día jugando Os digo el otro día Pero no sé si fue Ayer o antes de ayer Jugando Llegué a la final Y estuve a puntito O sea Me quedé segunda O sea Estuve a puntísimo De ganar Justo ganó El que iba delante de mí Pero nada O sea En la montaña Majarita Si hubiera saltado mal Y no hubiera cogido la corona Hubiera Hubiera ganado yo Seguramente Ahora ya es cuando No me la quiero jugar mucho Vale Pues mira Por no jugármela Justo la puerta A la que yo iba Era la que se ha abierto Si hubiera saltado Hubiera ido de las primeras Vale Aquí Allí Veis Es que ahora es lo malo Que empiece ¿Veis? Esto es lo malo Lo malo Los bukakes de la gente Bien Vale Y esta es la última A ver si nos da A ver si nos da Uf Es que hay mucha gente delante Uf Uf No sé si No sé No sé No sé Es que Es que Es que Es que eso es lo malo Cuando te pasa la gente Y te quedas atrás Madre mía Siete minutos Y solo O sea Es que solo he pasado una ronda No he pasado ni de la segunda Qué tristeza Podría echarle la culpa Bueno es que he estado mala He estado sin jugar Pero es que Estuve jugando Eso Hace un par de días Así que empecé a jugar un poquillo No mucho Para coger ritmo otra vez Entonces no tengo excusa No puedo decir ninguna excusa Aunque bueno El casimés sin jugar Se nota A echarle la culpa Porque ya eso Que ya que lo he pasado tan mal Por lo menos Le he hecho la culpa Bueno a ver si ahora se da mejor Es que la de las puertas También es cierto Que Yo creo que se suele dar mejor O es más Sencilla de pasar Cuando toca en la primera ronda ¿Sabes? Porque son más clasificados Si hubiera sido la primera ronda Que creo que se clasifican Unos 42 42 o así Hubiera pasado Porque Se ha cortado en 30 Y yo creo que a lo mejor Habían 3 4 personas delante de mi Entonces yo creo que A 42 hubiera llegado Pero como era la segunda ronda Y tienen que Eliminar a más No En esta no Ay no 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 Esta no me clasifico Ya os lo digo Aquí no vamos a pasar Ni de la primera Esta prueba es Mi némesis O sea Es que es la que peor se me da De verdad Yo creo Bueno la de la lava también Pero no sé Yo creo que odio más esta Porque la de la lava Por lo menos me eliminan Y ya pues me salgo Y ya está Pero es que esta tienes que esperar Hasta el final Y es como Paso 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 No No me quedo fuera Siempre me dan las malditas bolas Y luego me quedo en En los pivotes Estos Y siempre me caigo aquí Vale Bien Empezamos muy bien Con golpes Bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo No vamos a rendirnos Vamos a intentarlo Pero ya os digo Pero ya os digo Que seguramente Aquí Me eliminen A la primera Vale Pasamos Pasamos Es que las bolas estas Siempre me dan Siempre me dan O sea yo no sé cómo lo hago Que siempre me dan Ay 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 Que no me des No me des Bola Bola Ya está Ya no estoy clasificada Ya os lo digo Madre mía Ay 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 No no Pero No no Que va Que va Os lo he dicho Os lo he dicho Os lo he dicho Cuando ha salido Galería de trompazos Es que me atasco mucho Las bolas Siempre 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 me golpean Las bolas Las malditas bolas Esas las odio Es que si no estuvieran Las bolas Si que pasaría Porque llego rápido Pero me dan las bolas Y pierdo mucho tiempo Porque me tiran al lado Bueno pues nada Otra Madre mía Yo lo siento mucho Porque después de tanto tiempo Sin grabar Estoy grabando este vídeo Este vídeo Y está saliendo Fatal Malísimo Y quería conseguir yo Monedas para comprarme La parte de abajo Del traje que llevo Y bueno Lo veo difícil Como siga así Vamos Es que no paso ni dos rondas Por favor Esta sí Esta sí Esta que sea la buena Que llegue por lo menos A la ronda 4 A la semifinal O a la final Qué mala suerte Tengo Madre mía Pero es que Como lo pongan otra vez Me salgo Porque O lo intento No sé Ya veré Es que es como Amor-odio Bueno Amor no tiene nada Es odio-odio En plan Odio ese mapa Odio ese escenario Odio las malditas bolas Pero a la vez Es como que Quiero intentarlo ¿Sabéis? Mira lo bueno Es que ha salido esta prueba De primeras O sea En la primera ronda Así que Igual Tenemos una oportunidad De pasar Porque antes Ya os digo Antes hubiéramos pasado Si hubiera sido La primera A ver cuántos se clasifican Yo creo que era unos 42 Cuando es La primera prueba Que te sale Vamos a confirmarlo Ahora cuando salga Las puertas del éxito A ver si me veo por ahí Vale estoy en primera fila Me he visto Me he visto Clasificados uno ¿Sabes? No, no Ahora se actualiza Vamos 42 Mira Uy como mola el plátano De mi lado Uy que chulo Tiene la cara Ay me encanta ese traje Lo quiero No lo he visto ese O sea Al principio Que van Funcionan casi todas las puertas Mira Mira Han puesto aquí Aquí han cambiado Y han puesto los barrotes Que lo hacen más difícil Los palitos que se mueven Vale abrir Vale es esta Cuidado con el palo Que te da Y te aparta Es que te echa para atrás Vamos Es que en esta si Me tengo que clasificar En esta si En esta si En esta si Me cago en el palo ese No sé si me clasifico Es que el palo Me ha ralentizado mucho Nada yo creo que si Me clasifico Si 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 La 30 La 28 La 28 29 No sé bien Bueno bien bien 50% Bien Primera ronda Uy como mola El traje del esqueleto También Está muy guay Claro es que he estado Aunque lleve Eso ya os digo Dos o tres días jugando He estado como unos 20 días Sin encender la play Sin jugar Nada O sea que habrán salido De trajes que me he perdido Tela Pero claro en esos momentos Sinceramente no estaba Para pensar en los trajes De For Guys Y estaba en plan Por favor quiero ponerme bien Que no sé si habréis tenido Alguna piedra alguna vez Pero es que se pasa Fatal Y yo no he tenido una He tenido cuatro O sea es que Yo mi cuerpo es en plan Para que una piedra Si puedes tener cuatro Y que sea más doloroso Pues ese es mi cuerpo Siempre Puteándome Como el For Guys Como la vida Bueno vamos a ver Esta Esta también Se me suele dar bien Pero Últimamente Me he dado cuenta No sé si he perdido facultades Que estoy fallando al final En el salto del final Que yo antes lo clavaba Pues ahora estoy fallando ahí No te levantes Bien 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 Bueno Pasamos 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 Ah No Madre mía Hostia terrible Hostia terrible Hostia terrible No 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 me lo puedo creer Me he puesto nerviosa Joder Que inútil soy Amigo Es que ese tarda más ¿Ves? Pobre Estaba ahí esperando Es que Los de los laterales Tardan más en levantarse Es que los palos Ni cago Los palos de mierda Estos Así os lo digo Putos palos No me clasifico No me clasifico No me clasifico Si 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 No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No entiendo nada O sea Y esos saltos Que ha dado No entiendo nada O sea No sé qué ha pasado Ahí exactamente Estaba saltando Porque yo Cuando llego Casi a la línea de meta Le doy a la X y cuadrado O sea Saltas Y te impulsas Para adelante Para llegar Pero es que no saltaba bien El muñeco de mierda No saltaba bien O sea No sé No sé qué ha pasado Sinceramente Iba a dejarlo aquí Pero vamos a Porque llevamos unos 15 minutos Pero vamos a echar otra O sea Es que no me puedo ir Con este mal sabor de boca ¿Sabéis? O sea Es que no No he pasado En ninguna de las partidas Que llevo grabadas No he pasado De la segunda ronda Por favor Necesito Pasar la segunda ronda Necesito llegar a la Aunque la tercera Me eliminen No pasa nada Pero necesito llegar a la tercera Ya es personal Esto Es que este juego Te lo pasas bien Pero te frustra mucho Y al final No sé Para mí Sí que me he clasificado O sea Yo he pasado la segunda ronda Mentalmente Estoy tratando de justificarme Bueno Pero de verdad Es que ha pasado algo muy extraño Yo creo que se me ha bugueado El personaje Se me ha quedado tonto Ahí en medio Del final Porque de verdad Es que le estaba dando a saltar Y tirarme para adelante Y es que estaba dando Saltos pequeñitos Y no No se tiraba para adelante No sé Qué ha pasado exactamente No sé Nunca me ha pasado eso O sea Ha sido algo Extraño Y lo peor es que ya Como iba tan apurada De personas No sé Olvidemos Olvidemos lo que ha sucedido Nunca ha sucedido Nunca he jugado La ronda anterior Ya está Lo pasamos ¿Qué ha pasado? Nada Vale Vamos a ver en esta Yo no voy a decir ya Si es fácil Si es difícil Porque es que vamos Me Estoy diciendo Cada vez que digo Que me resulta fácil Me eliminan O sea que Ay qué difícil Esta me cuesta muchísimo Esta no me voy a clasificar A ver Lo he dicho Para intentar ver Si funcionaba La psicología inversa Pero no O sea Mejor me callo No digo nada Si digo que me clasifico Me elimino Si digo que me elimino Me elimino O sea Qué pasa aquí Qué tengo que decir Para clasificarme No me agarres Gracias Y la gente Es que no No respeta No respeta nada Eh Puta piña De mierda Está tocando Lo que no hay que tocar Pero es que no agarra a nadie Mira la puta piña No agarra a nadie Más que a mí Le he molado O algo Estaba piña De mierda A lo mejor no me clasifico Pero tú tampoco Es que de verdad Eh Es que Estaba viendo a la piña Y no agarraba Porque si es de estas personas Que van agarrando a la gente Pues bueno Pues dices Bueno Pues es un Gilipollas Y ya está Pero es que no agarraba A nadie más que a mí Una maldita Bueno De todas formas En esta sí que me clasifico Paloma Yepa La 12 A 11-12 No lo sé Porque estaba en 10 No sé si ha pasado alguien Antes que yo Ay mira la piña A ver si podemos poner su cámara Y vemos Sus desgracias Que no se clasifique Por favor Es que La he visto La he visto No había llegado aún No Vale Es la otra piña Era la piña Que tenía la parte de abajo Esa La piña que tenía la parte de abajo Morada Pero quiero ver su cámara exactamente A ver si encuentro su cámara Please Piña Yo creo que se ha quedado ahí Esa Esta Esta es Esta es la piña Que me haga Creo que era esta Porque creo que tenía los pantalones lilas Si no es esta Pues lo siento piña Por el hate que te vas a llevar Pero ojalá no te clasifiques Si eras tú Si no eras tú Pues bueno Pues en verdad me da igual Que se clasifique O no Si no era ella Pero si era ella Que no se clasifique No Pero se va a clasificar O no ¿Veis? Eso es el karma Amigos Eso es el karma Eso es el karma Puteas a la gente Te quedas fuera Ala Justicia Bien Me alegro Todas las piñas fuera O sea Odio a las piñas Ahora mismo Se ha quedado una piña Hay que hacerle hate a esa piña Por si acaso Yo creo que era la de los pantalones lilas Pero imagínate que no era esa Imagínate que es la que se ha clasificado Ay se han clasificado dos piñas Sé que la de la parte de abajo no era La de la parte de abajo verde Esa no Es que creo que era la de lila Pero no me acuerdo Pero da igual Hate hacia todas las piñas Odio a las piñas Y yo tengo un traje de piña ¿Sabes? Que me gustaba Pero ahora lo odio también Ahora es cuando ponen una Prueba por equipos Y me ponen con las dos piñas Que quedan Uf Madre mía Por favor Quiero pasar a la tercera ronda Por favor Por favor Invoco la suerte A ver si me viene Las puertas del éxito Pues a ver si tengo éxito Ah mira Esto Esto es de las cosas nuevas Que han puesto Que antes no ha salido Pero ahora sí Lo del martillo Que te puede golpear Al saltar Eh ¿Dónde estoy yo? Vale Primera fila Guay No Esto no Tengo una piña ahí cerca Tengo las dos piñas cerca Ya verás como me choco Y esta no se abre Obviamente Es que Es que ya me hizo mal Es que Es que Puertas del éxito Puertas del éxito Del fracaso Porque en mi caso Sería del fracaso Del éxito Pues Pues no Porque mira Es que la gente No me deja pasar Y Booker Se está poniendo a gruñir Ah Que guay Se ha puesto el vecino A A dar martillazo No sé si escuchará Pues si está así No voy a poder grabar Esosima Aunque ojalá sí Sí Se ha puesto el vecino A dar martillazo El vecino Hijo mío Llevo un mes sin grabar Espérate Podría saber Dar martillazos otro día No me voy a clasificar Él me ha puesto nerviosa El vecino Sí, 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 sí A 28 ¿Eh? ¿Te lo puedes creer Que llevo 21 minutos De vídeo No ha No ha martilleado En toda la mañana No ha martilleado En todo este mes Que he estado mal Y se Llevo 21 minutos grabados Y se pone a dar Martillazos Ahora O sea, es que De verdad Yo creo que la gente Hace a veces las cosas Simplemente Para joder Sinceramente Porque de verdad Es que en 21 minutos Que se ponga a dar martillazos O sea, cuando lleva todo el mes Sin dar martillazos Y sin hacer obra Ni nada Es que son los vecinos Esos que siempre están Siempre Siempre están dando martillazos A veces a las 8 de la mañana Por eso Por eso digo que lo hacen Para joder ¿Sabes? Que podría ser mala suerte Pero Pero no Aquí ya os digo Que no voy a pasar Bueno, sí, sí Vamos a ser positivos Venga, que sí Pero esta Esta no solo Me he clasificado solo una vez En este mapa Eh, hola Ah, vale Me tengo que subir A ver No me Esto poquito a poco ¿Sabéis? Porque no quiero Ahí estamos Uy, me está poniendo Nervillosa El pom, 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 pom Vale, aquí es lo malo Porque la gente se acumula Y Y te empujas Es que no me han empujado las barras Me han empujado La maldita gente Palomas Odio las palomas Odio las piñas En este juego Odio todo No, no Bueno, hemos llegado A la tercera ronda Oye Bien En el siguiente vídeo A ver si llego a la cuarta Madre mía Es que Vaya vídeo más Más fail Pero bueno No pasa nada Ha tenido de todo el vídeo Ha tenido Piñas malvadas Hate Casi llego Cosas raras El salto ese Vecino dando martillazos Ahora más fuerte aún No puede dar el martillazo más fuerte Es que es el vecino de abajo Bueno, pues nada Mi idea era Ahora al terminar de grabar este vídeo Grabar Sushima Lo que me queda Porque creo que me queda muy poco O sea Creo que me queda una misión Y ya termino el juego Mi idea era grabar Lo que me quedara del final de Sushima Para que mañana tuvierais vídeo de Sushima Pero si está la situación así Pues igual no puedo grabar Porque es que de verdad Me desconcentran Me desconcentran mucho los martillazos A mí Porque los oigo No sé si se escucharán Espero que no Que a lo mejor no lo llegue a captar el micro Pero a mí me molestan Entonces Pues nada A ver si Si paran Porque normalmente lo hacen un poquillo para joder Y luego paran O sea A lo mejor Están 15 minutos Media hora Dando martillazos Y ya Yo creo que es porque me están escuchando Sabéis Que me pongo a grabar Me pongo a hablar Me escuchan Y ala Martillazos Pero bueno Nada No vamos a lanzar más hate Que ya se ha llevado suficiente La piña Los vecinos He vuelto He vuelto con mucho odio Las piedras me han llevado al lado oscuro Pero bueno Nada Espero que hayáis disfrutado A pesar De todas las manqueadas Y de no haber podido pasar Ni una tercera ronda Pero si hemos llegado al final Pues Espero que hayáis disfrutado Que os haya gustado Y si puede ser Si los vecinos me dejan Mañana tendréis vídeo de Tsushima Y bueno Pues nada Que lo dicho Que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Y hasta la próxima